Música Todos nuestros problemas estructurales no son por culpa de la guerra. Muchos provienen del sistema de privilegios que se construyó en nuestra democracia y que está marcado por una sola palabra, exclusión. Al Estado le debería dar vergüenza que ese tipo de cosas pasen, sobre todo en el principal puerto. ¿Sabe por qué no les da vergüenza? Porque obvio, allá viven los negros y igual la riqueza se sigue generando y la siguen generando aquí en los negros, que en otro tiempo, pero nos siguen utilizando como los esclavos de siempre. Desde antes que el conflicto nos atrapara en sus redes, ya era evidente que las comunidades indígenas, campesinas y afros eran consideradas por el poder centralista como ciudadanos de segunda categoría. Por eso, cuando el conflicto armado llegó a sus territorios, encontró en esa desigualdad y en esa injusticia un caldo de cultivo que hizo que la guerra se viviera con mucho más crudeza. Eso es lo que le ha sucedido a Buenaventura. Una población de cerca de 400.000 habitantes, de mayoría negra. Allí mismo queda el puerto más grande de Colombia, que nos conecta con el mundo y especialmente con el Asia. Sin embargo, esta posición estratégica envidiable ha sido también su perdición. Buenaventura forma parte de esos territorios donde el problema no es la ausencia del Estado, como en el Guaviare. Aquí el Estado ha llegado, pero para defender los intereses privados y los privilegios de los empresarios que se lucran del puerto. Buenaventura fue fundada mediante un decreto, el decreto 389, firmado por el presidente Francisco de Pablo Santander, el 26 de julio de 1827. En ese decreto 389, donde dice que el Estado, naciente Estado de Colombia, que se creó en Cúcuta de 1819, se encargaría del desarrollo de Buenaventura y de desarrollarlo como ciudad integral, como puerto y todo aquello. Y resulta que Bolívar vino a los dos años a Cali. Bolívar, en el año de 1829, llega a Cali y la élite de Cali, el cabildo de Cali, pues siempre fue hegemónico, siempre tuvo todos los intereses puestos en Buenaventura. Y la élite le exigió, ni siquiera le pidió, la historia dice, le exigió a Bolívar derogar un poco de artículos de ese decreto. Y Bolívar ya presionado, obviamente, y Buenaventura que no tenía quien lo defendiera, apenas tenía dos años. Bolívar ha derogado a estos que favorecían a Buenaventura y ahí comienza la deuda histórica que la nación tiene con Buenaventura. La historia del puerto es la historia de la desigualdad. En 1957, se fundó Puertos de Colombia y Buenaventura pensó que su futuro iba a ser el de una ciudad-puerto. Por unos años, las cosas funcionaron. Para las comunidades afros de Buenaventura, porque el puerto pagaba buenos sueldos y empleaba a muchos de sus pobladores. Sin embargo, con la llegada de la apertura económica, las cosas cambiaron. El puerto se privatizó y se creó la Sociedad Portuaria, integrada por empresarios. La Sociedad Portuaria siempre ha sido importante, bueno, en todo lo sabemos, ¿no? Hasta el 90, 91, 94, era una actividad hecha por el Estado, ¿no? Por la entrada del centro. Y los bonaverenses sentíamos muchísimo más beneficio de la actividad portuaria, empezando por la generación de muy buenos empleos. Llegaron a ser hasta 10.000 trabajadores con muy buenos empleos, con muy buenos salarios. ¿Cuando era del Estado? Cuando era del Estado. Con condiciones, vea, son condiciones tan, tan, tan diferentes que uno hoy consigue. Una persona que trabaja hoy en los terminales marítimos, haciendo la misma actividad que hacía su papá. El papá de esta persona, y el papá ganaba más que lo que gana él hoy. En números reales, reales, equivalentes, ganaba más el papá que lo que se puede ganar hoy un operador. Solo por este terminal se mueve cerca del 42% del comercio del país y se exporta el 70% del café. La zona portuaria movilizó, en solo 2020, 12.6 millones de toneladas, equivalente a 14.356 millones de dólares. El puerto es un atributo del cual la ciudad tiene que, entre otras, apalancarse. Tiene que apalancarse. Es que no todas las ciudades tienen puerto. Claro, es que esa es la increíble de Buenaventura. Las ciudades tienen puerto, exactamente. Es un atributo y hay que articularse para utilizar ese atributo a favor de todos los desarrollos que se quieran dar. Pero este tiene que ser un, tiene que existir una sinergia entre el desarrollo portuario, el desarrollo de la, o las dinámicas de ciudad y las dinámicas nacionales. Yo te lo voy a decir de una forma. A nosotros nunca nos han visto, o sea, no nos han visto como parte del Estado en relación como sujetos de derecho. A nosotros nos siguen viendo como personas que tienen, que hacen posible la construcción de riqueza. Si no, entonces tú vas y miras cómo vive un trabajador portuario, cómo gana y qué gana. Y te das de cuenta que no es lo mejor. Y te das de cuenta que tampoco esa cuestión que nos dijeron de desarrollo es una falsedad porque en el puerto no hay más de 5.000 personas contratadas. Allá no hay más de 5.000 personas contratadas. Eso es falso. Durante los años más duros de la guerra, es decir, la década de los 80, de los 90 y los que le siguieron, pues la zona de puertos en Buenaventura se convirtió en un impresionante polo de desarrollo. De tener solamente un terminal marítimo, la sociedad portuaria, hoy tiene 3 más. Y se cree que en un futuro muy cercano pueden ser más de 14 los terminales portuarios en Buenaventura. Sin embargo, lo que le pasó a la ciudad, que es ya casi más de 400.000 habitantes, dicen por ahí porque tampoco se sabe claramente cuánta gente hay aquí, le pasó todo lo contrario. Cali creció por Buenaventura. El problema es que Cali es la mayor competencia de Buenaventura. A diferencia de Cartagena o Barranquilla, donde la ciudad es el puerto, aquí está el puerto allá y los encadenamientos productivos acá. El empleo está acá, porque es mucho más fácil, estamos relativamente cerca, hay muchas mejores condiciones para establecer una empresa acá que allá. Entonces los puertos allá no se encadenan lo suficiente y no generan suficiente empleo. Los puertos son muy intensivos de capital, no generan mucho empleo y el encadenamiento se hace con el valle. Entonces por eso mucha gente se ha migrado acá. Somos hermanos, digamos, pegados por un cordón umbilical, pero también somos competencia para Buenaventura, porque para una empresa tiene mucho más sentido ubicarse acá. Es la gran paradoja de una ciudad que maneja muchos recursos económicos, pero tenemos en el campo, por ejemplo, académico, en el campo educativo, tenemos unos rezagos terribles. Si la gente conociera los colegios, lo obsoleto que son los colegios públicos. Si pudiéramos ver la infraestructura en salud, es terrible en un siglo XXI, donde todavía los puestos de salud no tengan ni siquiera un mínimo de dignidad en las zonas veredales, en los mismos barrios, no hay generación de nuevos empleos. Entonces toda esta ciudad se ha visto como un lugar estratégico para conectarnos con el exterior, para poder recoger sus recursos, pero no ha importado los seres humanos y construirlos integralmente. Según los registros, el 82% de la población se encuentra en un estado de pobreza extrema, mientras que un 41% se ubica en la miseria. Para decir las cosas como son, Buenaventura tiene el índice más alto de pobreza de Colombia y uno de los niveles más altos de desempleo y de informalidad. Allí se mide el nivel de empobrecimiento en el que estamos. Cuando una persona no puede abrir su llave y tener agua tan siquiera 12 horas, diga que esa población es pobre, si no tiene agua, agua en un lugar donde abundan los ríos. O sea, solamente ese ejemplo nos dice que somos realmente, que hay pobreza. O sea, no se vaya a otro lado, no miremos desempleo, no miremos otras cosas. Mire el hecho de que una persona abra su llave para tomarse un vaso de agua en un territorio donde nos dijeron que teníamos que lavarnos las manos cada 30 segundos o cada hora. Dígame cómo hace una persona que no tiene hoy día de agua para lavarse las manos. La gran virtud de Buenaventura es su territorio. Somos el territorio más extenso de Colombia. Nosotros no ganamos ni Bogotá, porque nosotros tenemos el mar, tenemos las montañas, tenemos los ríos. Todo eso nos hace el territorio más extenso de Colombia y el más biodiverso también de Colombia. Eso que es nuestra gran virtud, pues se vuelve también nuestra gran pesadilla. Porque como tenemos esa virtud, esas capacidades, esas potencialidades, tanto en biodiversidad, pero también en ubicación, que estamos en el centro del Pacífico. Y el mundo hoy se mueve por el Pacífico, eso no tiene ninguna discusión. Entonces, eso que es nuestra virtud, se vuelve nuestra pesadilla porque todo el mundo quiere tener control sobre una aventura. Y ese control incluye lo ilegal, ¿no? Y esas relaciones que desafortunadamente también se ven en Colombia entre lo legal y lo ilegal, que uno no sabe a veces cómo diferenciarlo. Entre lo público, muchas veces también ilegal. Entonces, todo eso se llega a Buenaventura con la intención de controlar la buena aventura. Porque controlar Buenaventura quiere controlar gran parte de los negocios que son de Colombia. En el 2012, la zona portuaria de Buenaventura le aportó al país 4.2 billones de pesos. Pero ¿saben cuánto recibe Buenaventura de todo esto? Solo el 3 o 4%. Y claro, lo poco que llega, tampoco se invierte en el bienestar general porque cae en manos de políticos corruptos que lo utilizan para su propio beneficio. Antes de las elecciones del 2018, 4 de los alcaldes de Buenaventura habían terminado en la cárcel. A eso se sumó un deterioro en los índices de violencia que acabó con el optimismo con que muchos recibieron la firma del acuerdo de paz. No sé si ustedes saben, pero el Pacífico votó por la paz, como ninguna región de Colombia. ¿Cómo es posible aquí siempre, Contraloría, Procuraduría, todo el mundo accione cuando ya no hay nada, que ya se robaron todo? O sea, ¿será que no hay posibilidad de generar hallazgos en el camino que imposibiliten que siempre los alcaldes terminen presos y que siempre se pierda la plata? O sea, siempre vienen a capturar cuando ya no hay nada que recuperar, cuando ya todo se perdió. Entonces a mí me parece que esos son ejercicios, así lo entiendo yo, que es lo mismo que pasa con la policía. Como que ese es el problema de ellos allá. Por eso el país no se ha metido en esto. Porque realmente lo ven como un problema de los negros allá, no lo ven como un problema de Colombia. O sea, para nadie es un problema de Colombia mientras el puerto se mueva, mientras la mercancía entre y salga, mientras todo se mueva normalmente, empresarialmente hablando. Todo este desajuste social, económico y de seguridad produjo un paro en el 2017, que fue el comienzo de un movimiento de resistencia pacífica que ha utilizado los bloqueos como medio para que el gobierno escuche por fin sus reclamos. Uno de los líderes de ese paro resultó elegido alcalde en las elecciones del 2018. Digamos, aquí lo que hemos tenido desde hace ya casi 20 años, un poquito más, es que Buenaventura se convirtió en el escenario de la guerra colombiana. O sea, la historia de Buenaventura estaba alejada de la guerra colombiana. Digamos, 20 años, 25 años, empezó a ser Buenaventura escenario de esa guerra. Guerrillas, paramilitares, etc. Entonces eso nos fue involucrando a Buenaventura, fue involucrando a Buenaventura, y en el 2013, 2012, realmente llegamos a un pico muy alto de violencia. Y, pues, las diferentes organizaciones, encabezadas, en este caso por nuestro obispo, el Torepalza Quintero, nuestro obispo de mérito, ya falleció, nos decidimos hacer algo, hagamos algo. Y nos ocurrió hacer una marcha, Buenaventura, que le llamamos Enterremos la violencia para vivir con dignidad en el territorio. Y eso nos fue más que un mensaje nacional a los actores armados, al gobierno de la época, de que, pues, ya estábamos exhaustos de violencia. Que no logró materializarse en el porcentaje que deseábamos en ese momento, pero sí logró sentar, sembrar unas bases de un pueblo de Buenaventura que no se resigna a la violencia, que busca soluciones, que le plantea a Colombia y al mundo que no, que ese no es el modo de vivir de los bonaverenses, que la historia, la violencia no ha hecho parte de nuestra historia, que no nos dignamos a vivir con ella, que protestamos contra ella. Y entonces empieza a irse construyendo como una lógica desde Buenaventura de decir, no, no nos vamos a dejar. En Buenaventura ni la desmovilización de los paras, ni la desmovilización de las FARC ha alterado la vida de esta población que sigue siendo muy vulnerable. Los lugares donde estaban las FARC han sido copados por otros actores ilegales y las mafias del narcotráfico han encontrado en este puerto un lugar estratégico para su negocio ilegal. No sé, hay algo que a uno lo asusta. ¿Por qué esta ola permanece de violencia? Cuando todos estamos de acuerdo en que hay que cuidar el territorio. ¿Por qué se mantienen este tipo de muertes? La manera como hay, el nivel de armamento que se maneja aquí en Buenaventura, como la incapacidad del Estado. Aquí sabemos que el Estado completo sabe quiénes son, dónde están. ¿Qué pasa? Algo pasa en esta situación. ¿Qué ve de diferente hoy aquí? Pues muchas cosas diferentes. Además de que no están varias casas, no hay muchos vecinos que se fueron por la dinámica de la violencia, que tuvieron que abandonar porque se cansaron de la dinámica de violencia y dejaron sus casas solas. Bueno, ¿y cuándo comenzaron los problemas de seguridad? Bueno, eso empezó en el 2014. Nosotros tuvimos un encuentro con jóvenes de zona urbana y zona rural de Buenaventura. Y recuerdo que en ese encuentro, mientras estamos grabando, que era un encuentro apoyado por la GIZ, que es como una agencia alemana. Ellos están apoyando un evento que estamos haciendo y en ese evento, lamentablemente, unas personas llegaron y encañonaron a una compañera y le quitaron la plata de los transportes, como cuatro millones. Y esas personas resultó que eran cercanas entre este sector y otro sector. Y entonces, con eso, pues, ese mismo día, en el 2014, se vinieron situaciones difíciles porque ya vinieron amenazas y esas cosas. Y tuvimos que salir en ese 2014 del territorio. Y en el 2015 es cuando se da lo del asesinato de mi cuñado, que se da cerca acá, en una calle que se llama La Cueva de Rolando, que también hace parte de este mismo barrio. Entonces, el miedo que le están infundiendo a la gente. ¿Por qué tienen que darle miedo a la gente? ¿Por qué la gente no puede confiar en el Estado, sabiendo que es el que nos debe brindar la garantía? ¿Usted siente que hay miedo? Hay miedo, hay zozobra, hay miedo de la gente salir a la calle, miedo de denunciar, miedo de hablar, miedo de opinar. No hay quien hable, porque saben las consecuencias que van a existir, porque además a muchos no les interesa que toda esta realidad se conozca. Porque necesitamos las tierras libres para otras cosas. ¿Para qué? Para siembra de palma, eso nos pegó duro en el Pacífico. Acá en el lado, no tanto, pero al lado de Nariño, Tumaco, fue muy duro. Para siembra de la coca, ¿sí? Para la minería mecanizada. La minería mecanizada, eso claro, ¿no? Porque nosotros siempre hemos tenido minería en la tradición nuestra. Hemos tenido minería. Entonces, todos esos elementos empiezan la comunidad misma a estorbar. Entonces, viene el desplazamiento. Cuando no las comunidades se necesitan, entonces no hay desplazamiento, hay confinamiento. No hay salida para nadie, porque lo necesitamos como mano de obra. Entonces, esa es la lógica que tiene a Buenaventura y el Pacífico envuelto en tantos problemas. La otra fuente de empleo que tenía Buenaventura era la pesca. Imagínense, en este sitio espectacular, con una biodiversidad increíble, la riqueza de la pesca es infinita. Pues, ¿qué pasó? Que cuando llegaron los actores armados, primero las FARC, después los paramilitares, y con ellos el narcotráfico, pues la pesca quedó atrapada. ¿Por qué? Porque el narcotráfico y los actores armados la utilizaron, ¿sí? Como método para la economía ilegal que se fue generando en estas tierras. Los hermosos esteros, que eran utilizados para la pesca, fueron convertidos en corredores para sacar los cargamentos de cocaína. Y muchos de los pescadores acabaron usando sus lanchas para ese efecto. Y entonces, ¿cómo fue esa estructura de las, lo que usted me contó hace poquito, de cómo había una, era la empresa, una que era la empresa, ¿no es verdad? Sí, había una inicial grande que llamaba la empresa, que un poco tenía los recursos de narcotráfico inicial, de los carteles de Cali, de esta zona del Valle. Luego, esa subdivisión, comienzan divisiones internas y se arman otro grupo llamado la local, la empresa, que comienzan a disputarse territorios. Casi que ellos se dividieron unas comunas para uno y otras comunas para el otro. Estaban marcadamente diferenciadas. Pero, finalmente, con toda la lucha antidrogas, se han cogido unas cabecillas. Cuando comienzan a salir de la cárcel, estos que salieron de la cárcel, ya encontraron unas nuevas cabezas y ellos, queriendo recuperar su territorio, crearon nuevas. Y ahí es donde vienen los chotas, vienen ya los espartanos, para ser liderados por otras personas nuevas, que habían gobernado antes en esos grupos. Y ya tenemos una infinidad de grupos, de personas, casi que por sectores, por comunas, por barrios y hasta por cuadras. Hoy, de la pesca vive muy poca gente en Buenaventura. Esto se suma a la aparición de bandas que extorsionan a la población hasta el punto de que se les impide ir de un barrio a otro. Si una persona va a construir una casa, le cobran un impuesto de 5 millones. Si va a ser, una persona tiene una casita, quiere hacer una planchita para un segundo piso, le cobran 2 millones. O sea, el Estado no llega a través de la Secretaría de Gobierno y de Espacio Público, o las entidades que controlan todo lo que es la infraestructura, pero sí llegan los bandidos inmediatamente a cobrar un impuesto por dejarlo hacer. Llegan a las casas a veces a cobrar, a preguntar a cada familia cuánto gana y suman. Y si entre todos suman 5 millones, le dice la cuota a partir de ahora de esta familia son 200 mil pesos y cada mes la venimos a recoger. Y si ven movimientos de policía, dicen, aquí está la dirección, tiene que llevarlo allá. Y la gente tendrá que coger su dinero e írsela a entregar a un bandido hasta la casa de él. Esto llega a extremos. Y si no, se mueren todos. Y hay muchos comerciantes que han muerto en Buenaventura, porque aquí cuando amenazan no es de mentiras, aquí matan de verdad. En Buenaventura se ha ido creando, como hemos dicho, un movimiento afro muy fuerte que cree en la resistencia pacífica y en la protesta, como vía para acabar con este sistema de privilegios que históricamente los ha marginado por ser negros. Digamos la verdad. ¿Y usted cree que eso le va a pasar a Buenaventura, que esas tierras van a terminar en manos de los puertos? De los puertos hay mucha gente que hayan invertido aquí. Eso va a pasar. Y se lo digo hoy. Y dejémoslo grabado para que un día cualquiera, en unos años, podamos revisarlo. Se lo digo hoy. Pero ¿sabe qué es lo que a mí más me da tristeza de Colombia y de quienes le gobiernan? O sea, que no tengan ni siquiera corazón para al menos dialogar y decirle a la gente sálgase porque eso está pensado para desarrollarse y prefiera mil veces someterlos a la muerte, a la violencia, a la desaparición. Eso me produce tristeza. Porque me parece que este país humanamente cada vez va más para atrás. Es un país deshumanizado. ¿Y usted sí cree que detrás de estas cantidades de lo que le pasó aquí a este barrio suyo, que la mayoría o muchas, por lo menos de sus vecinos, ya no están y que fueron, dice usted, expulsados, ¿esto es como un plan que tienen urdido los grandes inversores que quieren hacerse a estas tierras que son estratégicas? Pues yo le voy a ser sincero yo. Decir eso y asegurarlo sería injúria y calumnia porque no tengo pruebas para comprobarlo, ¿no? Pero lo que yo sí le puedo decir es que nada de lo que ocurre en este territorio es casual. Nada de lo que ocurre es casual. Ni la violencia es casual. Porque se desarrolla en lugares donde en algún momento de la vida va a pasar algún tipo de actividad que va a beneficiar a un sector. Entonces no puedo señalar sectores, pero lo que sí puedo decir es que aquí la violencia no es normal. Y ojalá nuestros hermanos lo entendieran así. Y entendieran que este ejercicio de matarnos entre nosotros no nos ayuda en nada. Lo que está ayudando es a otros. Aceptar que Colombia es un país racista debería ser el primer paso para desactivar los patrones que nos ha dejado una democracia imperfecta, que impuso la exclusión y los privilegios sobre los derechos de los vulnerables. Vea, hoy hay que decir que aquí lamentablemente la prioridad sigue siendo el territorio como ejercicio para el desarrollo o para quienes son dueños del desarrollo. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, aquí, te repito, mientras se movilice la carga, todo el mundo va a seguir tranquilo en su comodidad de Bogotá, mientras sus cuentas sigan llenándose de recursos. Eso va a seguir pasando. Porque aquí la seguridad, que maten a un negro más o a un negro menos, al país le da igual. Siempre le ha dado igual. La vida del negro no vale nada, como decía Junior James. La vida del negro no vale nada, como decía Junior James. La vida del negro no vale nada, como decía Junior James. La vida del negro no vale nada, como decía Junior James. La vida del negro no vale nada, como decía Junior James. Gracias.